Por más de 100 años, las películas de terror nos han confrontado con nuestras peores pesadillas, fobias y hasta con lo más abominable de la naturaleza humana. Su impacto puede perdurar por noches enteras, semanas e incluso para siempre. Hoy te recomiendo películas de terror que no son por fortuna, Annabelle o El Conjuro. Patrick Bateman, un joven millonario de Wall Street, está obsesionado con su apariencia y con el glamour que le proporciona su estatus social. Parece tenerlo todo, fortuna, amigos, prometida y hasta un amante. Sin embargo, nada de esto logra llenar el profundo vacío existencial de su espíritu. La extravagancia en sus manías y obsesiones van mermando su frágil estabilidad emocional hasta que finalmente la bestia que habita en su interior se libera. La encarnación de un asesino brutal y despiadado que solo puede ser saciado a través de orgías de violencia y sangre es perfecta por parte de Christian Bale. Logra irritar tus nervios, pero más aún, logra intimidarte. Sin duda, después de ver esta película, jamás podrás olvidar el rostro perturbado y cubierto de sangre de Patrick Bateman. Un verdadero genio llamado Seth Brundle ha ideado un sistema para la teletransportación. Nadie sabe de su invento, ya que aún intenta hacerlo funcionar correctamente. Es excéntrico y muy poco sociable, hasta que conoce a Verónica, una chica que busca un buen reportaje, por lo que ésta comienza a documentar los avances del proyecto, siempre bajo la promesa de no revelar nada hasta que la máquina esté terminada. La convivencia continua hace que Seth rápidamente caiga enamorado. Para su buena fortuna, la reportera le corresponde. Un día, después de consumar el acto más sublime del amor, Seth, lleno de euforia, logra perfeccionar su invención. Muchas pruebas son realizadas, y todo al parecer funciona perfectamente, de modo que decide usar él mismo la máquina. Un hecho que desatará toda la desgracia que está por venir. Él se siente como nunca antes, es fuerte, ágil, y está motivado con sus nuevas fortalezas, aunque éstas le durarán corto tiempo. Poco a poco, el deterioro del científico te causará escalofrío, y te hará preguntarte si puede haber algo peor que estar condenado a una decadencia, en la que nunca podrás recuperar ni tu identidad, ni tus sueños, ni nada de aquello que te definía como persona, como ser humano. En lo que supondría ser el mejor paliativo para animar a una amiga, un grupo de mujeres se adentra en un sistema de cuevas nunca antes exploradas. Sin embargo, pronto la buena fortuna las abandona por completo, y quedan a merced de una oscuridad perpetua y terrorífica. Ha pasado un año desde que un accidente despedazó la vida de Sarah. Para sus amigas Juno y Beth, organizar esta expedición es un intento por demostrarle cuán importante es para ellas su bienestar. Dentro de las cuevas, todo parece estar aceptablemente bien, pero un pequeño desprendimiento en el mundo tapa el camino de regreso, por lo que ahora tendrán que buscar otra salida. Siguen avanzando y llegan a un punto en donde para continuar deberán alcanzar el muro rocoso separado por un mortal precipicio. A cada paso que dan, el miedo y desesperación aumenta, y no parece que podrán lograrlo. En medio de su creciente inestabilidad emocional, las cosas se ponen más insoportables, cuando unos incómodos moradores comienzan a sitiarlas. En esta película, la claustrofobia es tan vívida que traspasará la pantalla y te envolverá en una gran inquietud, al grado de hacerte sentir que estás ahí, junto con ellas, atrapado en esa profunda oscuridad de la que no hay escape. Una joven que recién ha enviudado y está esperando un bebé, se encuentra deprimida y sola en su casa, en la víspera de Navidad. Lluvia cae con vehemencia, y los relámpagos que la acompañan opacan la luz tenue del interior. Alguien llama a la puerta. Disculpe que la moleste a esta hora, pero tengo un problema. ¿Me deja entrar a hacer una llamada, por favor? Ella desconfía y le pide marcharse, pero la mujer en vez de ello, le lanza amenazas. De pronto, como si se tratase de un ánima, se desliza hasta el interior, y de la nada, comienza a atacarla. Logra escabullirse. Sin embargo, la extraña no cesa los intentos por hacerle daño. Está determinada a cumplir su objetivo, y su ímpetu será imparable. No importa el costo, ni a quien pertenezca la sangre derramada. Violencia desbordada, lagos de rojo carmesí, y el gore más exquisito, irritará hasta tu última fibra. Atrévete a descubrir el secreto que hay detrás de tan intensa motivación. En un filme, considerado ya por muchos, como un clásico. Claro, si tienes las agallas. Adiós. 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 Gracias.